Roselena 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 Mi suegrito el inspector que se llama Don Tomás, mi suegrito el inspector que se llama Don Tomás, me dijo pagas el coco o caro te va a costar, me dijo pagas el coco o caro te va a costar. Hay agüita, agua de coco, hay agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Hasta que llegó el momento que tuve que responder, hasta que llegó el momento que tuve que responder, tuve que pagar el coco y con rosa me casé, tuve que pagar el coco y con rosa me casé. Hay agüita, agua de coco, hay agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos.